Laura Niña que a los andas llegaste peregrina Y en América Latina nos dejaste tu alegría Fágil y divina en tu ser Jesús habita Y el llamado que me invita a querer ser cada día Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Laura, saliciana del presente Laura, de vivir adolescente Luchabas a entregar la vida en amor por los que sufres Laura, saliciana del presente Laura, de vivir adolescente Noblesa y leas la guerra por Cristo y María en el Espíritu Como tú, como tú Como tú Llena de belleza y luz, un reflejo de virtudes Llevas a las juventudes por caminos de heroísmo Tu mirada me atraviesa Tu palabra me estremece En mi alma vive y crece El modelo de la vida en amor por los que sufres Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú Como tú Como tú Laura, saliciana del presente Laura, de vivir adolescente Noblesa y leas la guerra por Cristo y María en el Espíritu Laura, saliciana del presente Laura, de vivir adolescente Noblesa y leas la guerra por la vida en amor por los que sufres Laura, saliciana del presente Laura, de vivir adolescente Noblesa y leas la guerra por Cristo y María en el Espíritu Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Comodú, comodú, comodú.